¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de Crónica de Historia, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El pasado 13 de marzo conmemoramos la friolera cantidad de 697 años de la fundación de esta, la ciudad que habitamos, la gran México Tenochtitlán. El 13 de marzo de 1325 se fundó en un islote, la gran, la fastuosa, la enorme ciudad de México Tenochtitlán. Pero para esto hemos destinado en la producción de este programa, dividir esta historia en dos. La parte importantísima de lo que se denomina en la historia la peregrinación, la tira del peregrinaje para llegar a esta prodigiosa cuenca y el segundo programa lo vamos a destinar a cómo fue la cuestión de la llegada de los mexicas a esta cuenca, las peripecias que tuvieron que pasar para llegar a la fundación el día 13 de marzo de 1325. Así es que sin más preámbulos, damos por iniciado el programa del día de hoy. Sean ustedes más que bienvenidos. Nos hablan dos códices muy importantes de esta, nuestra historia de México, de la famosa tira de la peregrinación. A la tira de la peregrinación también lo vamos a conocer como el famoso códice Botturini, que es el códice Botturini, es la famosa tira de la peregrinación, es secuencia, paso por paso, el camino, la ruta que llevaron los aztecas para llegar a esta cuenca. Nos dice la historia, la crónica que tuvieron que salir de un lugar denominado Aztlán, lo que conocemos como Aztlán. Aztlán era un lugar, el lugar blanco, el lugar de las garzas, donde los investigadores, los historiadores todavía no dan con el lugar preciso de ese lugar. Muchos dicen que era a la parte norte de México y sur de Estados Unidos, en la frontera, en el reino Hopi. Otros dicen que era en Nayarit, otros cifran el lugar en Pátzcuaro, Michoacán, otros dicen que fue en Zacatecas, aún no se sabe. También hay historiadores, investigadores que dicen que Aztlán es un lugar mítico, es decir, es un lugar que está en la inventiva, en la imaginación de nuestros antiguos ancestros y que no hay un lugar preciso para denominar el sitio de Aztlán o Aztlán. Lo que sí es cierto es que nuestra crónica nos indica que salieron de Aztlán en el año 1 pedernal, es decir, aproximadamente el año 1600 después de Cristo, para llegar a un lugar, el lugar de las Siete Cuevas, Chicomostok. Chicomostok sí existe, sabemos dónde está, es un lugar que está en el estado de Zacatecas. Chicli en Náhuatl es Siete Oztotl Cuevas, el lugar de las Siete Cuevas, donde salieron las Siete Tribus Náhuatlacas, es decir, Siete Tribus que hablaban en Náhuatl y que fueron los iniciadores de esta peregrinación. ¿Quiénes son las Siete Tribus? Los Tepanecas, la gente de Azcapotzalco, los Xochimilcas, la gente de Xochimilco, los Huejotzincas, la gente de Huejotzingo, ahora en el Estado de México, los Chalcas, la gente de Chalco, por supuesto los Tlahuicas, la gente que habitó esta zona de Morelos, por supuesto también, importantísimo no olvidarlos, a los Matlalcincas, la gente de Malinalco, y también el séptimo grupo, el más importante para esta historia, el grupo de los Aztecas, la gente que venía de Aztlán. Pasaron por muchas peripecias, salen de estas Siete Cuevas en Chicomostok, van a pasar muchos siglos, hasta que su dios, el dios que ellos adoraban, que era Agüichilopochtli, el dios de la guerra, también en Náhuatl significa el colibri zurdo, les va a indicar al grupo de los Aztecas, que a partir de ese momento ya no van a ser Aztecas, sino que se van a convertir al nombre de los Mexicas. Ahí se hace un cambio, una transición, y se van a ir por otra ruta. Las otras seis tribus van a seguir su andar hasta llegar a la prodigiosa cuenca de la Ciudad de México. Va a haber diversos grupos que se van a desunir, lo que es cierto que esta ciudad era una prodigiosa cuenca. ¿Qué es una cuenca? Es un lugar enclavado alrededor de montañas, acunado en forma de cuneta, y que en el interior había un prodigioso lago, el lago de Texcoco. Se van a unir la gente de Azcapotzalco, la gente de Xochimilco. Va a haber un subgrupo que se va a dividir, que es la gente de Culhuacán. Los acolhuas van a estar los chalcos, los huejotzincas, los malinalcas, los tlahuicas. El único grupo que faltaba por llegar a la cuenca es el grupo de los Mexicas. También los Mexicas internamente se van a dividir en este peregrinar al llegar a esta cuenca. Al primer lugar, donde van a llegar los Mexicas, van a ser un lugar bastante famoso, que lo conocemos por su metro. Van a llegar al paraje de Pantitlán, lo que hoy conocemos como Pantitlán. Así como lo ven en el metro Pantitlán, van a llegar los Mexicas, pero ya divididos en dos grupos. Uno, el que va a ser los Mexicas, y el otro grupo que a la vera de los años se van a convertir en los Tlatelolcas. Es curiosamente el lugar en el que se van a convertir. Va a pasar bastante tiempo de Pantitlán, van a llegar justamente a un lugar que ahora se denomina Atlacuigüayán, lo que hoy conocemos como Tacubaya. Van a pasar a Tacubaya, se van a quedar aproximadamente unos cinco años, para pasar al Cerro de Chapultepec, a lo que hoy conocemos como Chapultepec, donde está el lago, donde está Reforma, donde está el Museo de Antropología e Historia. Ahí van a llegar los Mexicas. Ahí se van a quedar por nada más y nada menos que 25 años, hasta que el grupo que tenía el predominio de la zona, que eran los tepanecas al mando de su rey Teso Somoc. Les van a proponer algo, pero eso lo veremos en el siguiente programa. No lo olviden, sigan la transmisión, compartan si les gusta. Son temas bastante interesantes. Estamos ya a casi 700 años de la inauguración, de la conmemoración de la Fundación de México Tenochtitlán. Así es que son temas relevantes que los van a ver en sus clases, por supuesto, de historia, de civismo. Así es que sigan pendientes a este programa, historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en DGSTV. Gerardo Olvera Flores, quien les saluda. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!